Este año la Facultad de Psicología participa de la primera edición del programa de evaluación institucional que impulsa la universidad con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la institución. El proceso de evaluación interna se realiza de forma participativa, se recogen datos de gestión e indicadores que buscan integrar observaciones, opiniones y valoraciones de toda la comunidad educativa. Para ello se invita a estudiantes, docentes, egresadas y egresados e integrantes de las áreas técnicas administrativas y de servicios a participar del proceso de autoevaluación completando un cuestionario para saber cómo nos percibimos, qué tan conforme estás con la carrera, crees que se necesitan más aulas, cómo ves los servicios ofrecidos, los espacios de trabajo son adecuados. Con las observaciones y datos recolectados se propondrá un plan de mejoras de políticas y estrategias, así como también un análisis de los procesos y de los resultados obtenidos realizando una apreciación sobre nuestra realidad actual con el objetivo de lograr la mejora continua de la institución. Para acceder a la encuesta y por más información acércate a nuestras redes, pensemos la facultad que somos para construir la facultad que queremos.